Como alcaldesa de Castellón mostrar la satisfacción por colaborar con la candidatura del Campeonato del Mundo Femenino de Balomano a celebrar en la ciudad de Granollers o bien en el año 2021 o en el año 2023. Es una oportunidad que tenemos y que nos ha brindado el alcalde de Granollers de unirnos a Lérida, a Tarragona, a Granollers en ser subsede de ese Campeonato Femenino de Balomano. La ciudad de Castellón vive el deporte con pasión, con muchísima pasión, como lo hemos visto durante este año 2015 en el que recibimos la Vuelta Ciclista a España, en el que fuimos sede de los campeonatos nacionales de atletismo, en el que hemos sido sede también del Campeonato Internacional de Hockey Subacuático. Muchísimas actividades deportivas como son la media maratón o la maratón nos ponen en el mapa del deporte, en el mapa de lo positivo. Y con esta candidatura también seguiremos estando en ese mapa, sobre todo teniendo en cuenta que la ciudad de Castellón cuenta con un club de balomano que es el más importante de la provincia, el club esportivo Handball Castellón, que tiene 38 años de existencia. ¡Gracias!